¡Dominota! Cuando lloras, pierdo la calma Pues hallando mi alma y angustia de dolor Cuando el manantial del alma Haya crecido sus señales de dolor Y sufrimientas Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos ¡Sí, sí! Acompaña tus sentimientos ¡Goro, goro! ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos ¡Guancarete! ¡Oye! Y pa' que lo gocen las pulas Venir, venir, ven a gozar Las lágrimas del cielo son convenientes Con pígale la vida en la planta vela Las lágrimas del cielo son convenientes Con pígale la vida en la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes Manchitan mi alma y angustian mi penal Cuando el manantial del alma Haya crecido sus señales de dolor Y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Y decidas eso soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Y por eso cuando canto yo canto de alma adentro ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos De tus malas intenciones me estoy riendo ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Yo estoy libre mamacita de esos malos pensamientos ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos ¡Gui, gui! ¡Gui, gui! ¡Gui, gui! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Enciéndelo ahora! ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Con esos trucitos mami a nadie vas a engañar ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Vaya truquito, vaya truquito A ningún sitio podré llegar ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos De tus malas intenciones me estoy riendo ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos Ahora vengo de frente y te juro que no miento ¡Gui, gui! Acompaña tus sentimientos ¡Gui, gui! Acompaña tus intenciones me estoy riendo ¡Ago salva! ¡Ago salva! ¡Mira, Roberto! ¡Me gusta la familia ahí! ¡Mira, allá! ¡Sabor! ¡Mira, Roberto! ¡Mira, Roberto! ¡Me estoy riendo!